Me ha vuelto a... Y no sabes, no sé, eres rockero Eres metalero Te gusta vestir de negro prácticamente Oye, pues mira, aquí en el tercer piso Local 318 Verás un letrero arriba, aquí dice Hellraiser Verás un chingo de camisas bien Así, bien chidas Ahí como verán Ahí de Megadeth, Metallica Para los que gustan Metallica Drácula, ahí de películas también, no crean que Nomás de pura banda Y si tienes una mujer sexy que también le gusta Lo que es siendo el rock También tenemos trajes de baño Tenemos sus, como, ¿quiénes dicen? Los cacheteros Tenemos de Iron Maiden Evanescence Metallica, Iron Maiden Iron Maiden Hay mucha variedad, ya digo Pues si quieres venir, aquí están Te lo puedes medir Ah, pero sí, así que bueno señores Si están aquí en Garibaldi, quieres algo diferente Quieres comprar algo, una camisa buena Ven aquí Hellraiser Local 318 Tercer piso Lo vas a ver Lo vas a ver Es bien llamativo Tú subes las escaleras Y lo primero que vas a ver Es el letrero de Hellraiser Señores Pero bueno Sigamos en Face Mario Bueno raza Estamos aquí en Garibaldi Como yo sé que ustedes conocen este lugar Es a huevo que lo conocen Ya que los otakus, gamers, los geeks Están aquí en Garibaldi Pero hoy es un día especial Ya que Pues vino alguien especial Así como dicen Aquí está viendo la foto Tenemos a Marco La voz oficial así La que es No, ni te va a venir No, no La voz del ave fénix De los caballeros del zodiaco Señores Marco ¿Cómo te sientes estar aquí en Garibaldi Viendo tanta gente? Muy, muy contento Muy feliz Y con muchísimo calor Y viendo que buen gusto tiene mi amigo Que en su playera trae al ave fénix Efectivamente señores Y bueno Oye Y cuando ¿Qué? Cuando recibiste la noticia Oye Vas a ser la voz del ave fénix Ajá Dijiste Bueno ¿Quién es? ¿Cómo te nació? Mira De hecho Chucho Barrero Quien doblas ella Fue el director Y él fue quien dio los personajes Y fue muy chistoso Porque creíamos Que Icky Moría en los primeros capítulos Porque sale y muere Entonces Para todas las personas Que siguieron la serie Se darán cuenta Que después de que muere fénix Yo hago otros personajes Porque pensábamos Que había desaparecido fénix Pero no Porque no conocíamos bien la historia Y sobre todo Bueno El director No tenía las Todo el argumento De la serie Como ahora tenemos internet Podemos informarnos muy fácilmente En aquel tiempo No existía internet Lo doblamos en el año De 1991 Empezamos a doblarlo Entonces Es por eso Que hice otros personajes Y después Renace El ave fénix Que renace De sus cenizas Y lo vuelvo a retomar Entonces Algunas personas Me preguntan Que por qué Doble a otros personajes Esta fue la razón Porque no conocíamos En realidad Que el fénix Iba a volver a salir Oye En dado caso Si el ave fénix Como en la historia De Saint Seiya Hubiera sido Andrómeda Que ¿Cómo hubieras reaccionado? Hubiera tenido que hablar así Hermano Yo les comentaba Que el arma secreta De Andrómeda Es esa Es decir Hermano Porque Exacto Para que apareciera el fénix Y les pusiera la madre A todos Magazo Magazo Exacto Exacto Creo que el ave fénix Como lo digo En mis conferencias Era el único personaje De caballeros del zodiaco Les digo Que tenía la voz de hombre Pero además de todo esto Si era El que mostraba Una gran solidaridad Un gran apoyo Primeramente Por su hermano Y también Por todos sus amigos Él era capaz De dar la vida Por su hermano Y capaz de dar la vida Por todos sus amigos ¿No? Es por eso Que todos quieren ser Como el ave fénix Esta enseñanza Que nos deja De solidaridad Esta enseñanza Que nos deja De ayudar a la familia De ayudar al más débil Es muy 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 importante En la filosofía De Ilke Y tú Al momento de doblar ¿Qué fue lo que Dijiste Bueno Voy a empezar A doblar personajes O sea ¿Qué fue lo que Te dio por iniciativa? No, no, no Este Para hacer doblaje El doblaje Es una especialidad De la actuación Antes de hacer doblaje Necesitas ser actor Yo soy actor Y a mí Me fue a invitar En aquel tiempo Yo entré En el año De 1989 A finales del 89 Me fue a invitar Un señor que se llamaba Carlos Magaña Un gran maestro Del doblaje Junto con Arturo Casanova Yo estaba haciendo Una obra En la Compañía Nacional De Teatro De Bellas Artes Y me fueron a invitar A hacer doblaje Entonces empecé Haciendo otros personajes Trabajar en una serie Que seguramente No recordarán Porque Era una serie De detectives Que se llamaba Hopperman Ustedes a lo mejor Todavía ni nacían Fue para el año 90 Más o menos Fue un pañal Exacto Y esta serie Fue mi primer serie Una de mis primeras Series fijas Y de ahí Trabajé en una infinidad Y he trabajado En una infinidad De series Daniel El Travieso El Hombre Araña Super Campeones Cowboy Vivo De Anime A Aika Caballeros del Zodiaco Samurai Warriors En fin Una infinidad De trabajos Los últimos 10 años Estuve dirigiendo Telenovelas brasileñas Y actualmente Dentro del doblaje Sigo trabajando Como actor Pero también Ya tengo Mi estudio de doblaje Que se llama Top Audio Donde estamos intentando Y esa Es nuestra Es la visión De la empresa El rescatar El buen doblaje Que se hacía Durante tantos años Aquí en México Un proyecto Que tengas a futuro Si Afortunadamente Tengo muchísimos Estoy Trabajando Te digo En mi estudio La próxima semana Continuamos Con la tercera temporada De una serie Que se llama Chica rara En Nickelodeon Que pasa por Nickelodeon Estoy trabajando En series En películas Seguramente Me seguirán Escuchando En todo En todo Lo que Lo que vayan viendo En televisión Y seguimos haciendo También Publicidad Los actores de doblaje Además de ponerle voz A los personajes También hacemos voces Para la publicidad En ocasiones Con nuestra voz En otras ocasiones Pues Con Animaciones No sé Si ustedes Recuerdan Por la edad Que tienen Si les dieron Multisanostol De chiquitos Un oso Que decía Multisanostol Porque sabe Rico No diablo Regresé a mi niñez Por un momento Pero bueno Bueno A mi me Estuve hasta la madre De ese pinche comercial Que terminé tomando Aceite de hígado De bacalao Pero no es cierto El motisanostol Es bueno Pero bueno Ya para terminar Un saludo Que les quieran mandar A la Bueno Al estilo de Fénix Un saludo Al grupo de Face Market Amigos de Face Market Eleven su cosmo Nunca claudiquen Ante la adversidad Porque recuerden que Con el ave Fénix No se juega Ave Fénix Estos son huevos Pero bueno si eres Volvemos aquí Más aquí En Garibaldi Para ver que onda Para ver que hay Para quien va a cantar Quien va a tocar Y los espero al rato En mi conferencia Donde canto en vivo Con la banda Strike En Pegasus Fantasy En japonés Además de mis De muchísimas anécdotas Y de mi show Que es audiovisual De todos los personajes Que he hecho Los espero Ya lo escucharon Así que bueno Si nos vieron aquí Van a ver yo Vamos a ver yo